Todos vamos para la muerte, eso es inevitable ¿Qué esperanza puede haber? Esperanza de que nos muramos O todo el eternidad o nada No prefiero la nada He subido al empireo y no hay ángeles con Sirio Alumbrando un camino para llegar a ningún sitio No me han recibido valquirias, ni querubines, ni anubis, ni ermes Solo el fin de los fines ¿Dónde están esos mártires y las personas canonizadas Que habitaron en la fe y ahora no son nada? Querría ver su cara al chocar contra el vacío Al comprender que su vida se ha consumido en el hastío No he visto a ningún Dios, hay que ofrecerle sacrificio No juzgar los vicios, tampoco hay reencarnación Indomino y patria, lema para genocidio Y un convencimiento irracional sobre la salvación No he vivido subyugado Para guardar la eternidad en un vergel inventado No he sido separado de mi alma No importa eso que llaman karma No existen los milagros Misioneros anunciando el evangelio En zonas devastadas y sin alfabetizar Mostrando una careta filantrópica a un imperio Que termina quien cree cualquier otra necedad Era obvio, sencillo de pronosticar La muerte no es transcental Era obvio, sencillo de pronosticar La muerte no es transcental Omni amor, sai cuat Omni amor, sai cuat Papás, emperadores y prelados Como a los pobres pastores de ganado Omni amor, sai cuat Omni amor, sai cuat La muerte trata igual a necio y erudito Al igual que la vida carece de sentido Nada, 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 nada No hay ascensión, no hay levitación No hay reencarnación Nada, 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 nada Y al final es para todos igual Nada, 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 nada No hay ascensión, no hay levitación No hay reencarnación Nada, 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 nada He bajado al averno y tampoco es eterno No me ha colgado de ganchos ningún engendro con cuernos No era más que cuentos para sembrar desesperanza En una población hecha imagen y semejanza De Dios y del diablo Ya que los dos iconos representan lo macabro Hay quienes mueren en vida esperando revivir Y hay quienes vivimos antes de morir Narraba en la epopeya ciudades incandescentes Cuya tiranía rebasaba el mundo de renal Custodiada por mujeres con cabello de serpiente Y gobernada por lo que representaba un leviatal Yo me he decidido vivir en el jardín de las delicias Cometiendo pecados sin dejar de lado la justicia No tutela vigilio Pues aquí no hay restos siquiera de ángeles caídos Omnia Morsayquat Omnia Morsayquat Papás emperadores y prelados Como a los pobres pastores de ganado Omnia Morsayquat Omnia Morsayquat La muerte trata igual a necio y erudito Al igual que la vida carece de sentido Nada, 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 nada No hay ascensión, no hay levitación No hay reencarnación Nada, 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 nada Vida al final es para todos igual Nada, 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 nada No hay ascensión, no hay levitación No hay reencarnación Nada, 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 nada